Chicos, estaba tan emocionado por mostrarles a nuestros nuevos patitos y hay un desastre. Aquí vamos. Leí sus sugerencias sobre ella y Coco es un buen nombre, siendo un pato marrón, pero me encanta Amelia Earhart y como es una hembra voladora, se llamará Amelia. ¡Saluda a tus fans! Y ahí va. Y movimos a todos los pavos hasta acá la otra noche. Este es su segundo día saliendo y todos entraron anoche, algo que no hicieron con el tractor de pavos. Y ahora este que no ha tenido amigos pavos en un tiempo y no ha estado cerca de una hembra, está emocionado. Aquí vamos. Teníamos una pata incubando aquí que puso cinco huevos. Dos nacieron anoche. Y luego se fue. Ella se fue. Llevó a los dos al corral. Están afuera. Salía hace unos minutos para revisar sus aguas y sacarlos. Y esta es la pata lejos de sus huevos. Y aquí está un patito. Al que no he podido localizar aún es al otro. Había un segundo que nació con él. No sé. No sé dónde buscarlo, pero tenemos cosas que hacer. Hay otros patos eclosionando que pueden o no estar vivos. Este es mi otro problema. Este gato podría entrar al corral. Y el gato pudo haber tomado al otro. No lo sé. No lo sé. No sé qué está pasando. Por aquí no pude encontrarlo. No sé si se cayó. Ahora necesito tomar estos tres huevos porque no los está incubando. Y quisiera hacer, hacer que eclosionen. No debería hacer eso. Si haces eso, tú cortarás vasos sanguíneos y demás cosas y causarás problemas. Pero no hay otra opción porque ella está aquí. No los incuba. Eso es malo. Este aquí no noto algún movimiento. Este empezó. Este se mueve. Se mueve. Y en este escuché unos picoteos dentro del huevo. Y creo que hay una posibilidad de sacar uno o dos y tal vez calentarlos y ayudarlos. Vamos a llevarlos adentro. Y ver si podemos hacer que nazcan hoy. Bien, están en la incubadora que calienta a unos 100 grados Fahrenheit. Afuera hace menos de 50 grados. Así que solo quiero empezar a ayudar. No sé si lo lograrían por sí mismos. Los ayudaré un poco hasta que puedan empezar a salir de la cáscara. Y luego volverán a entrar para que salgan sin ayuda. Estoy teniendo cuidado de no romper ningún vaso. Nada que cause sangrado. Los ayudaré lo suficiente para que ellos puedan salir por sí mismos. Puedo sentirlo empujando la cáscara. Así que saldrá en cualquier momento. Bien, este sigue conectado al huevo. Lo devolveré a la incubadora. El huevo número dos está moviéndose un poco. Me aseguro de que se mantenga húmedo. Creo que puedo ayudarlo. Este se está moviendo. Oh, hay algo de sangre por aquí. Debo tratar de no causar más sangrado. Este está casi afuera, pero sigue conectado. Lo devolveré a la incubadora. Y este último está picoteando, pero no ha roto la cáscara por ningún lado. Lo dejaré tranquilo un rato y veré si empieza a romper ahora que está caliente bajo 100 grados, mientras que afuera hay 50 grados, lo cual es demasiado frío para que salga. Lo devolveré a la incubadora y si no empieza a picotear, lo ayudaré, pero por ahora lo dejaré en la incubadora. Está muerto. Bien, encontramos al otro. Estaba afuera y en mala condición. Salí esta mañana y vi a todos debajo de ella, los dos patitos y los tres huevos a punto de eclosionar. Ella debió haber salido a buscar comida y los dos patitos la acompañaron y ellos no pudieron sobrevivir. Eso no es normal para nosotros. Normalmente, tan pronto como nacen, los mudamos a un criadero o al corral de pollos, en donde pueden estar ellos solos y separados del grupo para evitar problemas como este. Y esperamos a que todos eclosionaran, pero inesperadamente los abandonó. No, tendremos más cuidado. Tan pronto como nazcan más patitos, los mudaremos de inmediato. Solemos hacerlo, pero esperamos a que los cinco eclosionaran para moverlos todos y no pensamos que los abandonaría. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, es la mañana siguiente. Todo lo que sucedió fue ayer por la tarde al atardecer y anoche, muy tarde como a las 11, 10 u 11, no hubo nada de electricidad. Disculpa, se cortó en toda la ciudad. No quisimos abrir la caja, quisimos mantener el calor, pero queríamos ver cómo estaban. Bien, sin duda uno y dos se están secando. Y veamos, veremos ese huevo en un momento. No queremos molestarlos, necesitan secarse, pero se ven realmente bien en este momento. Con cuidado. Bien, este es el otro patito. Eclosionaron en 30 minutos el uno del otro y ya están afuera. Ahora están tratando de caminar y secarse aquí. ¿Oíste algo? Mmm, eh, eh, hace pi, 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 pi. Y oigo que, eh, caca, caca, picotea. Se está rompiendo justo arriba del cero, aquí. Debo mantenerlo tibio y seguir rociándolo para que esté húmedo y así ablandar la cáscara. Vamos a darle un rato y dejemos que salga. Vamos a darle un rato. Chicos, estamos terminando. Tenemos a los patitos en su criadero y se ven geniales. Uno no tiene equilibrio. Tendremos que seguir trabajando con él para que reciba comida y agua. Los otros dos, incluso el que nació ayer, se mueven muy bien. Tienen comida y agua, una lámpara de calor y una placa de calor que dejaré en la descripción si están interesados. Nos han funcionado muy bien a nosotros. Así que gracias chicos por acompañarnos en este par de días locos y nos vemos luego. Gracias. Gracias. Gracias.